Antes de empezar a decir que esta lista es también una forma de autoconvencerme de comprar la cuenta de Netflix Ya que igual yo tampoco le veo mucho provecho Contenido variado y de calidad Ofrece un catálogo amplio de entretenimiento desde películas animadas, historias de drama De igual forma ofrece contenido exclusivo de la compañía El cual consta de series y películas de calidad Con temporadas exclusivas y entrevistas con personalidades del cine Y puedo entender que si tiene buen contenido de calidad Y un ejemplo sería BoJack Horseman Pero también tiene muchas mierdas como 30 Reasons Why O que otro ejemplo puedo poner Club de cuervos Club de cuervos también es una mierda Así que si, contenido de calidad pero con muchas comillas La compañía durante el proceso de evolución y los cambios graduales de tecnología Decido incorporar un sistema fácil para todo el público de cómodos accesos con las herramientas necesarias Para ingresar las exploraciones de cada usuario De igual forma si se desea buscar distintas opciones El menú de categorías ofrece un repertorio de géneros distintos con variedad para todas las edades y gustos ¿Qué quise decir con toda esa putería? Pues la verdad no sé Espero que mínimo tenga un sistema de búsqueda parecido al de YouTube Y con eso me apaño Chiste, iban dos caminando y se cae el del medio Multiplataforma Este servicio permite ingresar a la cuenta principal desde diferentes dispositivos Siempre y cuando puedan acceder a internet Esto es una ventaja considerable Ya que ofrece la alternativa de movilizar la plataforma Y facilitar el acceso desde cualquier localidad Un aspecto que llamó la atención del público Fue destacar la necesidad de contar con películas en físico Ya sean DVD o Blu-ray Gracias a que este streaming cuenta con su propia plataforma No es necesario descargar contenido La verdad para el siglo en el que estamos No ofrecen mucha novedad Así es que pues Siguiente El sistema de pago es fácil y económico Actualmente se ofrecen tres tipos de planes El plan básico por 109 pesos El plan estándar por 149 pesos Y el plan premium por 199 pesos Dependiendo el plan del que el usuario posea La resolución y la calidad del contenido puede variar Ahí me surge una duda bastante fuerte Ya que pues yo nada más conozco Tres tarjetas de 150 pesos De 300 pesos Y de 500 pesos Así es que a ver que tan cabrón sale Espero tener todas las funciones disponibles Y si no ya me sobran razones para quejarme Perfiles personalizados Este servicio online permite crear un máximo de 5 perfiles personales Los cuales pertenecen a cada integrante de la familia o amigos Cada uno puede seleccionar su contenido Eligiendo las películas o series de su preferencia Así como el idioma o subtítulos Logrando un acceso rápido a la información Este sistema automáticamente realiza una lectura del contenido de cada usuario Relacionando la información del servidor Y le recomienda al espectador programación similar Además dicha división permite crear un acceso para los más pequeños Con contenido únicamente animado O apto para menores de edad O sea te espían el culo Y básicamente están al pendiente de que haces Para recomendarte cosas mejores Y pues eso es todo racita Yo soy Nickelfumetas Y denle like Compartan Y comenten Pero no me Ganja Siempre por algún motivo Yo no fumo por fumar Fenezo no va conmigo Fumame